En este video realizaremos el predimensionamiento de columnas de concreto. Predimensionar se refiere a estimar las dimensiones que puede tener un elemento, ya sea de concreto, acero u otro material. Haremos uso de la siguiente fórmula que relaciona la carga de servicio PG, un factor lambda, el coeficiente n y la resistencia del concreto. En el cuadro se aprecia diferentes valores para lambda y n según la posición de la columna, si es central, perimetral o de esquina. En el gráfico observamos de color azul la columna central, de color verde la perimetral y de rojo la esquinera. Es importante considerar los efectos del sismo, debido a que ante una fuerza sísmica la estructura experimenta deformaciones y genera zonas de tensión y compresión. Es por ello que se incorpora el factor lambda a manera de compensación de este efecto, y de esta manera incrementar las dimensiones de la columna, sobre todo para las esquineras. Notas en el cuadro que lambda es más grande para una columna de esquina, y en la fórmula es un factor amplificador. Conociendo estos aspectos básicos, iniciemos con un ejemplo de aplicación. Predimensionaremos los tres tipos de columna, central, perimetral y de esquina de una vivienda de dos pisos, con un sistema estructural a base de pórticos de concreto, tal como se aprecia en la perspectiva. En la vista en plantas aprecia mejor la posición de las columnas y la distancia entre ejes. Para efectos de este ejercicio será uso únicamente de esas longitudes, puesto que el predimensionamiento es un estimado y nos da una base de datos para realizar el diseño final. Por ello, no es necesario ser tan minuciosos en las longitudes. Pero si se trata de un trabajo académico, debemos considerar las medidas exactas. Por ejemplo, para el peso de las vigas se debe considerar la luz libre entre columna y no de eje a eje. Lo mismo para losas. Se debe descontar el ancho de las vigas, pero como indiqué, este caso se tomará de eje a eje. Es importante conocer las áreas tributarias, es decir, el área que cada columna cargará o sostendrá. Una columna central tendrá un área tributaria más grande, por ende cargará más peso y será de mayor dimensión. La columna perimetral tendrá un área mediana y la esquinera un área más pequeña. A medida que el área disminuye, las dimensiones de la columna son menores. En la imagen se visualiza cada una de estas áreas y son producto de trazar líneas en el eje de las longitudes entre columnas. Para desarrollar el ejemplo debemos conocer algunos datos previos, como el peso del acabado, la sobrecarga del entrepiso, la sobrecarga del último nivel, el peso específico del concreto, el espesor y tipo de losa y la resistencia del concreto. Para este ejemplo la vivienda tiene una loza aligerada de 20 centímetros de espesor y una resistencia de 2 días kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Los otros valores los analizaremos a medida que desarrollemos el ejercicio. También debemos conocer las dimensiones de las vigas. Visita el canal hay una guía para predimensionar vigas de concreto. Para nuestro ejemplo las vigas del primer nivel se replican en el segundo. Iniciaremos con el predimensionamiento de la columna central. Como primer paso calculamos el valor del área tributaria en metros cuadrados. Para ello trazamos los ejes entre columna y calculamos las dimensiones. Del lado izquierdo será el promedio de 3.80 y 4.20 y del lado superior el promedio de 3.80 y 3.80. Entonces el área tributaria será la multiplicación de estas dos dimensiones, obteniendo 15.20 metros cuadrados. Este valor lo usaremos constantemente para obtener pesos puntuales a través de la transformación de carga distribuida a cargas puntuales. Por ejemplo de kilogramos fuerza por metro cuadrado a kilogramos fuerza. Realizamos el cálculo de cargas. Iniciamos por la carga muerta. Primero obtenemos la carga que transmite la loza a la columna. Y para ello es importante mencionar que el área de la loza abarcará lo mismo que el área tributaria, como se aprecia en la imagen. Para una loza aligerada de una altura de 20 centímetros, el peso es de 0.30 toneladas de fuerza por metro cuadrado. Este valor es estándar y está indicado en la normativa. Es 0.20 cargas. Y aumenta a medida que el espesor de la loza es mayor. Para calcular la carga de la loza multiplicamos el peso de la loza por el área tributaria y el número de pisos. El valor obtenido es 9.2 de toneladas de fuerza y es una carga puntual que llega a la columna. Como se aprecia en las imágenes, el peso de la loza está distribuida en todo el área, tanto en el piso 1 y 2. Al multiplicarlo por el área tributaria lo transformamos de una carga puntual que se transmite a la columna. Para obtener la carga puntual en el primer nivel se multiplica por el número de pisos y esta es la carga máxima que transmite la loza a la columna. Ahora calculamos la carga de los acabados. Multiplicamos el peso del acabado por el área tributaria por el número de pisos. Como dato teníamos que el peso del acabado es 200 kilogramos fuerza por metro cuadrado, que es equivalente a 0.20 en toneladas fuerza. El peso de los acabados se refiere a los materiales que van encima de la loza aligerada. Se suele colocar un contrapiso de concreto para nivelar y posterior realizar el acabado, de piso con cerámico, madera, laminado o el que deseen. Estos componentes se han estimado por diversos autores en 350-200 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Sin embargo, se puede obtener el peso exacto con el peso de los materiales según catálogo. Pero para efectos de este ejemplo se adopta el mayor. Ahora calculamos el peso de las vigas en ambas direcciones. En la vista en planta observamos las dimensiones del área tributaria que calculamos anteriormente. En la dirección X la viga es de 25 por 20 en ambos tramos. Por lo tanto, se adopta la longitud total de 3.80 metros. El cálculo de la carga en la dirección X será el volumen de la viga por el peso específico del concreto por el número de pisos. Para la dirección Y, la viga en un tramo es de 25 por 25 y del otro es 25 por 30. Es necesario calcular el volumen para cada tramo. Ambos tendrán una longitud de 2 metros. El procedimiento para calcular la carga en la dirección Y es la misma que en la dirección X. Únicamente se diferencia el volumen por las dimensiones de la viga. La última carga es la correspondiente al peso de la columna. En este caso solo se hace un estimado de las dimensiones que podría tener la columna en base a las dimensiones de las vigas. Recordar que una columna debe tener un ancho mínimo de la viga y no al revés, para cumplir con la condición de columna fuerte y viga débil. En la imagen se aprecia que todas las vigas tienen un ancho de 25 centímetros. Entonces, la columna puede ser de 25 por 25. Para calcular la carga de la columna, consideramos que la altura total para los dos pisos es de 5.20 metros. Multiplicamos el volumen de la columna por el peso específico del concreto y obtenemos una carga puntual de 0.78 toneladas fuerza. Conociendo todas las cargas, podemos obtener la carga muerta total. Simplemente sumamos la carga de la losa, acabados, viga en ambas direcciones y de la columna, obteniendo una carga muerta de 18.3 toneladas fuerza. Ahora calculamos la carga viva. Para ello debemos diferenciar la sobrecarga por entrepiso. Los niveles se diferencian de las azoteas por el tipo de usabilidad contemplado en la normativa. La sobrecarga se refiere a todo lo que va encima del piso acabado. Por ejemplo, las personas, adornos, muebles, escritorios y demás. Son cargas que no están en una sola posición. Al contrario, están en constante movimiento. De acuerdo a normativa, la vivienda tiene una sobrecarga de entrepiso de 0.20. Para calcular la carga de entrepiso, multiplicamos la sobrecarga por el área tributaria y el número de pisos. Como esta vivienda es de dos pisos, solo se considera el entrepiso del primer nivel. Por ello se adopta uno, porque el segundo corresponde a la azotea y tiene una menor sobrecarga. Para la azotea se adopta una sobrecarga de 0.1, mucho menor que el entrepiso. Para calcular la carga multiplicamos esta sobrecarga por el área tributaria por 1. En la imagen se observa que a nivel de azotea el tránsito de una persona es casual. Las actividades son limitadas y sirve para colocar algunos objetos y estructuras de menores pesos. Sin embargo, algunas personas usan la azotea como un depósito o un lugar de almacenamiento masivo. Por ello, antes de construir debemos definir qué uso le daremos a la azotea para poder plantear una estructura más resistente y evitar posibles agritamientos, deflexiones en la losa, en las vigas u otros daños. La carga viva total es la suma de la carga de entrepiso y la azotea. El valor resultante es 4.56 toneladas de fuerza. Ahora, la carga total PG será la suma de la carga muerta y la viva. Este valor lo usamos para calcular las dimensiones finales de la columna, a nivel de predimensionamiento. Aplicamos la fórmula general. Como es una columna central, el factor lambda será 1.1 y n 0.30, según el cuadro que analizamos inicialmente. La resistencia al concreto debe ser en toneladas fuerza por centímetro cuadrado. Al reemplazar valores, obtenemos casi 400 centímetros cuadrados de área de columna. Como se indicó anteriormente, un lado de la columna debe ser como mínimo el ancho de la viga. Entonces, consideramos un lado igual a 25 centímetros. Operamos la ecuación y obtenemos 15.97, que se requiere en la otra dimensión. Este valor lo aproximamos a 25, porque a la columna llegan vigas de este mismo ancho. Finalmente, tendremos una columna de 25 por 25 centímetros. Ahora predimensionamos la columna perimetral. El procedimiento es igual, únicamente cambia el área tributaria y las dimensiones de algunos elementos. En la vista en planta se observa el área de influencia de la columna perimetral de color verde. Las dimensiones se calculan como el promedio de las distancias de eje a eje. Para la posición superior es la mitad de 3.80. Con ello, el área tributaria será de 7.60 metros cuadrados. Esta área es la mitad de lo que calculamos para la columna central. Este valor nos indica que, a medida que el área tributaria es menor, las dimensiones de la columna también lo serán. Iniciamos con la carga muertos. Para el peso de la loza aligerada, debemos considerar que la loza abarca en la misma área que el área tributaria, como se aprecia en la imagen. Conocemos que el peso para la altura de 20 centímetros es 0.30. Se multiplica por el área tributaria y el número de pisos. El resultado es una carga puntual, en donde la fuerza que actúa a nivel inferior de la columna. Para calcular la carga que transmiten los acabados, multiplicamos este peso, que lo habíamos estimado en 0.20, por el área tributaria y el número de pisos. Ahora, las cargas que aportan las vigas. Lo analizamos por separado, tanto para la dirección X y Y. En la visa en planta se aprecia las dimensiones del área tributaria. Para la dirección X la longitud es 1.90 y la dimensión de la viga es 25.20. El cálculo de la carga será la multiplicación del volumen de la viga, el peso específico y el número de pisos. Recordar que las vigas del piso 1 se replican en el piso 2. En caso tengan dimensiones diferentes, el cálculo se debe realizar para cada elemento. Para la dirección Y las dimensiones cambian. La longitud ahora es 4 metros y las dimensiones de la viga son de 20 por 25 en ambos tramos. Realizamos el procedimiento anterior y obtenemos 1.6 toneladas fuerza. En el gráfico se muestra una perspectiva de la columna perimetral y los elementos que convergen en él. Nótese que las vigas transmiten las cargas a la columna. A medida que se baja de nivel estas cargas se van acumulando y en el piso 1 existe la mayor carga de toda la estructura. Esta es una razón de por qué las columnas en niveles inferiores tienen mayor dimensión que los niveles superiores. Para estimar la carga que aporta la columna, primero estimamos las dimensiones. En el gráfico observamos que las vigas tienen un ancho de 20 centímetros en la dirección Y y 25 en la dirección X. Entonces proponemos una columna de 20 por 25. Para obtener la carga multiplicamos el volumen por el peso específico del concreto. Al sumar todas las cargas obtenemos la carga muerta total. El resultado es 10.28 toneladas fuerza, mucho menos a los 18 de la columna central. Para la carga viva, diferenciamos la sobrecarga a nivel de entrepiso y azotea. Como indicamos anteriormente, la sobrecarga en entrepiso para una vivienda es 0.20. Lo multiplicamos por el área tributaria y el número de entrepisos sin considerar azotea. Como esta es una vivienda de dos pisos le corresponde uno. Si fuera de cinco pisos le correspondería cuatro. El mismo procedimiento para la azotea. La única diferencia es el valor de la sobrecarga. Para azoteas es 0.1. Porque una azotea es de uso casual, generalmente para el tendedero, construcciones livianas. Como indique, no es un lugar de almacenamiento y no tiene los fines de un piso donde vivimos como tal. Que cuenta con habitaciones, muebles y otros elementos decorativos. Al sumar estos dos componentes obtenemos la carga viva. Y al sumar la carga muerta y viva obtenemos la carga total PG. Con un valor sin amplificar de 12.56 toneladas fuerza. Es casi la mitad de lo obtenido en la columna central. Esto nos lleva a pensar que las dimensiones de la columna perimetral será menor. Utilizamos la fórmula general de dimensionamiento. Como se trata de una columna perimetral, lambda es 1.25 y n es 0.25. Al reemplazar valores requerimos un área de columna de 299 centímetros cuadrados. Como criterio habíamos adoptado que un lado de la columna sea como mínimo el ancho de la viga. En la dirección Y llegan vigas de 20 centímetros. Adoptamos entonces que un lado de la columna será de 20. Al operar la ecuación la otra dimensión será de 14.95. Esta dimensión la aproximamos a 25 centímetros porque en la dirección X llegan vigas de 25 centímetros de ancho. Finalmente nuestra columna perimetral será de 20 por 25 centímetros. Finalmente predimensionaremos la columna de esquina. El procedimiento es el mismo, solo cambia el área tributaria y las dimensiones de los elementos que convergen en la columna. En la vista en plantas observa la distancia entre ejes de columna y el área tributaria tendrá dimensiones más pequeñas. En la parte lateral será la mitad de 4.20 y en la parte superior la mitad de 3.80. Al multiplicar obtenemos un área de 3.99 metros cuadrados. Este valor es casi la mitad del área de la columna perimetral y nos lleva a suponer que las dimensiones de la columna serán aún más pequeñas. Calculamos la carga que transmite la loza. La loza abarca el área tributaria. Multiplicamos su peso por el área tributaria y el número de pisos. Como les indiqué la carga es mucho más pequeña que los casos anteriores. La carga que transmite los acabados también está acorde con el área tributaria. Analizamos la carga para ambas direcciones, X y Y. En la dirección X la viga tiene una longitud de 1.90 y unas dimensiones de 20 por 25 centímetros. La carga que transmitirá será de 0.45 toneladas fuerza. Y en la dirección Y la viga tiene una longitud de 2.10 metros y una dimensión de 20 por 20 centímetros. Al operar obtenemos una carga puntual de 0.40 toneladas fuerza. En la columna de esquina se apoyan dos vigas que tienen un ancho de 20 centímetros tanto en la dirección X y Y. Entonces podemos asumir preliminarmente una columna de 20 por 20 centímetros. Con esta dimensión la carga total será de 0.49 toneladas fuerza. Sumamos las cargas calculadas y obtenemos una carga muerta total de 5.33. Este valor es mucho más pequeño que las obtenidas en la columna central y perimetral. A este nivel ya conocemos cómo se calcula la carga viva y por qué se divide en dos componentes, la sobrecarga de entrepiso y de sautea. Únicamente cambia el valor de grado tributaria. Por lo tanto, para la columna de esquina se obtiene una carga viva total de 1.20 toneladas fuerza. Al sumar la carga muerta y viva obtenemos la carga total PG. Recordar que esta carga no se amplifica porque estamos a nivel de predimensionamiento. Para un diseño sí se usan cargas amplificadas, de acuerdo a norma. Finalmente aplicamos la fórmula general. Como estamos analizando una columna de esquina, el factor lambda ahora es 1.50 y n es 0.20. Al reemplazar valores obtenemos un área requerida para la columna de 233 centímetros cuadrados. Anteriormente vimos que las vigas que llegan a la columna tienen un ancho de 20 centímetros. Por lo tanto, asumimos que una dimensión de la columna será de 20. Reemplazando en la ecuación obtenemos 11.66 para la otra dimensión. Aproximamos este valor a 20 porque debe ser como mínimo el ancho de las vigas. Finalmente, la dimensión de nuestra columna de esquina será de 20 por 20 centímetros. Aquí vemos las dimensiones de la columna según el tipo de ubicación. Nótese que la columna de esquina tiene dimensiones más pequeñas, de 20 por 20. La columna perimetral tiene dimensiones medias, de 20 por 25, y la central es la de mayor dimensión, de 25 centímetros en ambos lados. Esto se debe al área tributaria. A mayor área, mayor sección de columna, porque soportan más cargas. En un predimensionamiento, es común esta proporción y estas medidas son la base para realizar un diseño más detallado. En un diseño dinámico, por ejemplo, las dimensiones dependen mucho de la estructuración. Si la estructura es pequeña, regular, lo más probable es que se tengan columnas como las calculadas. Pero si es irregular, es posible que una columna de esta esquina tenga dimensiones parecidas a una de perímetro o central. Más que todo por el efecto torsional. Aquí termina la guía de predimensión de columnas. Un saludo y pronto subiré más diseños.